No soy perfecta, soy auténtica, y eso es mucho mejor Linda Lisbeth, tu encanto de amor Para ti Perú, y toda Sudamérica Quiero olvidarte, pero no puedo Quiero borrarte, aún más te amo Somos amantes, amor distante Porque te quiero, en silencio te amo Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Esta es mi decisión Yo no quiero escuchar Más tus pretextos Y no me eches la culpa Fue tu mentira Que mató mi ilusión Adiós Quiero olvidarte, pero no puedo Quiero borrarte, aún más te amo Somos amantes, amor distante Porque te quiero, en silencio te amo Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Y con Factory Records Richard Condori Al tomar Producciones Verónica Valencia En toda Bolivia ¡Gracias!